Buenos días compañeros regidores integrantes de esta Comisión Edilicia de Medio Ambiente. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria, con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Les solicito a la Secretaria Técnica de esta Comisión tomen nota y registren la asistencia. Como lo indica el Presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández Regidor Edgar Osvaldo Bañales Regidor Manuel Nájera Martínez Regidora Ana Priscila González Le informo Presidenta que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta Comisión. De conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos de esta sesión, que en esta sesión se realicen, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 26 de abril del año 2023. Segundo nuevamente, Lucia, la voz a la Secretaría de Técnico. Como lo indica Presidenta, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación. 4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta Comisión. 5. Asuntos varios y 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de mis compañeros regidores la aprobación del orden del día. Quien esté por la afirmativa en votación económica, les pido levanten su mano. Presidenta, le informo que el orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Continuando con el tercer punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes se omita la lectura del acta de la sesión en virtud de que ya se les hizo llegar con anterioridad, ya que es de su conocimiento y alcance, y por lo que, en votación económica, les solicito, si tienen la bien, levantar su mano. Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior de esta Comisión ha sido aprobada por la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Como cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta Comisión, les comento que he estado en contacto con el presidente de la Comisión de Reglamentos, con el síndico Nicolás Maestro, para darle seguimiento a los trabajos del Acuerdo 567 referente a la separación de residuos en el municipio. También le tocó al compañero Anájera estar en esas pláticas, en el cual nosotros somos coadyuvantes de esa iniciativa. En los próximos días vamos a estar citando para las mesas de trabajo correspondientes, estamos viendo cómo lo vamos a manejar, y para darle la justa importancia y la más celeridad a este asunto. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Yo te quiero presumir, Presidenta, que acatando las indicaciones que nos has dado en la Comisión, es un video pequeño, donde yo ya separé la basura, y ya la fui a vender. Sí, mira, aquí es una bolsa, todo el plástico en el minicartón lo vente en la bolsa, y todo lo que es la comida está en la otra bolsa. Entonces, por esta bolsa, ahí me dieron 70 pesos. Que no tenía. Que no tenía. Entonces, digo, la verdad, me siento bien, ya la llevé, ayer la llevé a vender. Lo de una semana me dieron 70 pesos. Digo, no es gran cosa, pues, pero es dinero. ¿Cuánto dinero no tiramos a la basura? ¿Cuánto estamos perdiendo en recicla? Entonces, atendiendo el llamado de la Comisión de Ecología, que tan atinadamente dirige, Presidenta, ahora tenemos que hacerlo extensivo a la población. Yo lo comentaba, el síndico presentó una iniciativa, la regidora Dulce presentó otra, que ella se tiene que trabajar el reglamento, porque de hecho había una modificación al reglamento y también al presupuesto, a la ley de ingresos. Es lo que se tiene que trabajar. Comentábamos nosotros que hay un programa piloto que lo están haciendo una vecina, que es investigadora de la Universidad de Guadalajara, que vive en el Moral, en el fraccionamiento 1. Ahí ellos hacen su propia separación de basura, nada más en plástico, y pusieron como una jaula, y ahí están recolectando el PET, y van, lo venden, y lo que sacan lo utilizan, pues, para a lo mejor la poda de los árboles, pintar ahí la señalética al interior del fraccionamiento, y es lo que estamos viendo, de qué manera poder hacer un programa integral que realmente funcione, porque si nosotros, tú lo llevaste, pero en una casa los camiones no están adecuados para poder tener los contenedores para separar, porque a lo mejor una en su casa, si tú lo separas, pero lo dejas que se lo lleve la basura, pues obviamente lo va otra vez a donde mismo. Y también hablaban que es importante que ahora con lo de la planta de transferencia, que se pretende realizar, que va a ser a cielo cerrado, va a ser como una nave industrial, ahí que se pudiera, lo comentaban, que pudiéramos buscar la manera de que hubiera un terreno para poder generar un programa también que haya un tema de separación de basura, y también haces la situación de la economía circular, y creo que también sería bien importante que también hay que ver si lo podemos trabajar aquí en la comisión para presentarlo como una iniciativa de todos nosotros para ver si se puede concretar. Les quiero preguntar, digo, si alguien tiene algún otro punto que tratar en el orden del día. Yo sí, Presidenta, en Asuntos Barrios. Sí, bueno, sí, 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 ya, porque este ya era un... En Asuntos Barrios, Presidenta, te informo, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente que tú presides, te informo pues que ya tenemos las denuncias para el envenenamiento de los perros que hubo en el municipio de este mes, ya... El envenenamiento de gatos y perros, ya se hizo una investigación aquí por San Gaspar, pues fueron alrededor de 45 perros los que envenenaron en un mismo día. Pero a los a... Les echaron salchichas... En la calle. Sí, en la calle. Y esto fueron algunos gatos también que tragaron ese alimento y se murieron, ¿no? Ya hicimos toda una investigación, hemos estado en las colonias con Enrique, tu servidor, ya está formalizada la denuncia penal que se va a presentar, te hacemos girar copias con el presidente de la Comisión Edilicia y mañana va a ser un punto de acuerdo en el que vamos a subir en el Pleno como Partido Verde Ecologista de la protección de estos animales y que se castigue realmente a quien está haciendo este daño. Sí está estipulado ya en la ley, pero no se lleva. Sabemos quién los mandó. Es un ejemplo que te voy a dar burdo. En Estados Unidos tú dices, fulano es indocumentado y se ve en la tele que te está dando unos 5 mil dólares y gobiernos. Porque están sacando mexicanos y todo lo que puedan. Entonces, aquí que nos cuesta señalar quién realmente le está haciendo daño a los perros en las colonias y a los altos animales, o sea, ¿por qué los están amenazando? ¿Cuál es el problema? Entonces, es una denuncia que le vamos a dar seguimiento hasta dar con la detección de quién o quién le realizaron esta acción. Porque fueron muchos perros que se murieron, muchísimos, y muchos gatos. Entonces, en ese sentido, y también el cuidado de las personas que tienen animales, que los suben a las azoteas sin ni una protección, y están todos asoleados ahí arriba, imagínate el sol de las 12 o una. Los gatos se ven en todas las casas, y eso también está mal. Pero los perros que tienes arriba, pues, es muy difícil, la verdad. Sin que le sacas una casita o algo para que se cubra. Sí, pero el gato por lo menos se cubre, o sea, ahorita más con el tema del temporal, pues, con todo el calor que las temperaturas están altas. ¿Las lluvias se van a adelantar? Sí. El temporal empieza el día 15 de mayo, entonces esto, pues, también, cuando están arriba mutándose. Sí. Entonces, ese es el sentido, y en el otro sentido es, ¿tendrás tu conocimiento? O podemos ver este asunto en el ayuntamiento, ¿cuántos árboles vamos a sembrar que estén? No. En el ayuntamiento. De hecho, fíjense, con el tema de, ya ahorita es como deberíamos estar, sembrando árboles antes de que inicien las lluvias para que puedan, pues, fortalecerse, fortalecerse. Fortalecerse. Fortalecerse ahora con el temporal de lluvias. El año pasado se acerca un grupo, una asociación, que lo hemos platicado, San Natura, quiere venir a sembrar arbolitos, a fortalecerse con nosotros, se pregunta a la dirección de ecología y lo que nos contesta no tiene ni personal, ni herramienta para poder hacer el tema de la reforestación. Hay que ver cómo lo pudiéramos manejar, pero yo creo que hay voluntad, pero sí es importante que le entremos, y más en estos, en estas fechas, que es cuando más pudieran, pues, subsistir los arbolitos. Pero sí fue lo que me comentaron, lo que nos contestaron incluso, y pues como hay que... Si no va mientas, si no... Una convocatoria ciudadana. De hecho, ya está probado, ya está probado. Para que se hiciera esta convocatoria y ver de qué manera ya se giró, de hecho, y también a la dirección de ecología y al gobierno municipal para que empiecen a hacer ese... Un tema de comunicación social y todo en redes sociales, pero no se ha hecho nada. Oye, y con el tema de los animalitos, que también es un tema que me preocupa, y se me hace un tema muy sensible regresando a esto, creo que sí sería importante porque muchas veces nosotros hacemos campañas para denunciar algún tema de un robo, de violencia contra nosotros, o sea, contra las personas, pero muchas veces si vemos que están lastimando, dañando a un animalito, pues no. Hay que ver cómo se pudiera hacer alguna campaña. En la iniciativa que va a presentar el regidor van las estadísticas, hubo envenenamiento ahí en la... ¿cómo se llama? Espaldas en Malecón, espaldas de la perla, ¿cómo se llama? Ahí donde están las bolas, las piedras, unas esas... Es el parque, ¿no? Sí, ahí hubo un envenenamiento, hubo el de Río Nilo, el que está acá en Viñedos, así en Misión de San Francisco, el último que hubo en San Gaspar, el que hubo en Basilio Vadillo, en la estadística van más de 836 denuncias que recibe Fiscalía, de las cuales únicamente se le han dado trámites entre 12 y 20, que están pendientes, toda esa información está dentro de la iniciativa que tiene el regidor que va a presentar el día de mañana. Oye, pero en la iniciativa están contemplando también un tema de alguna campaña... Sí, es el tema de la cultura, de la denuncia, la denuncia, y también... Pero tenemos que ser más conscientes de lo que está sucediendo para poder denunciar. Claro, o sea, a lo mejor, ¡ay, es un animalito, no pasa nada! Pues no, la ley ya lo escribe, pero hay que... Sí, las instrucciones a comisario, porque ellos son los primeros respondientes, es una denuncia, es un delito, en pocas palabras, tiene que haber el aseguramiento del lugar, el aseguramiento de los cuerpos, las necropsias de ley, o sea, todo se tiene que realizar con los protocolos, y los IPH correspondientes, porque si no, vamos a presentar una denuncia y sí nos puede prosperar de aquí a dos años, pero si lo hacemos así, de manera flagrante, es más fácil integrarla y solicitar una orden de aprehensión en contra de quién o quiénes hayan emitido... Pues ser los activos del delito, eso sí es importante. Por eso es en la cultura que denuncien, pero también asegurar y tener los elementos suficientes para fincarles responsabilidad y ser sancionados conforme al 305 y 306 del Código Penal de Vistar. Y ayer, pues yo me sentí como ahora, me sentí, el Día de los Perros me sentí frustrado, de no poder hacer nada, y ayer también, digo, no se compara, pues, pero, en Tonalá va leando a una niña de un año, ayer, o sea, ¿en qué estamos cayendo? Fue de que estaba un vehículo y se estaban, o sea, venía con la abuelita, ¿no? Sí, se pelearon y todo, y se para muy fiera y le dispara, pero a la media de un año, o sea, no iba contra ella, fue como al aire, pero, ¿y cómo es posible? Oye, ¿y agarraron a la persona? No sé si haya estado... ¿Agararon a la persona? Si la detuvieron, o nada más, pero la carpeta sí se abrió. Sí, esa es la carpeta, o sea, la gente es una menor. ¿Va a la hora de la creencia? O sea, ahorita me dan las estadísticas, qué padre, ¿no? Si han puesto un muy buen resultado. Pero ya han embarazo de una niña, en la secundaria 14, anoche llegan pistolados ahí a la escuela. Ahí tengo yo a mi hija. ¿Papá de quién? De uno de los muchachos llega, empistolado por... A comprar de otros dos con armas de fuego y a para asustar a los terceros. ¿O sea, a otros muchachos? Necesitamos a forzos. O sea, es una policía escolar. Dicen que no funciona. Yo tengo 14 años de experiencia a nivel policía. Pues yo fui coordinador de seguridad, tuve que a Tlaquepaque a nivel general. Perfectamente conozco el tema. Fui comandante de la policía de Zapopá, que es otro tema. Tú llegas a Zapopá, eres un primer mundo, llegas de aquí, está cabrón. Entonces, el entrenamiento y la capacitación que tuve yo no fue aquí, ni vete a la unidad a correr. O sea, yo anduve en España y Alemania y ahí me senté que caro. O sea, Zapopá es otro mundo. Entonces, llegas aquí y están cabrón, ¿no? Y te dicen, ah, nada, es que no funciona una policía escolar. No. Si no lo has probado, ¿cómo vas a decir que...? En su momento funcionó, la quila anterior. No, no. Pues en turística. Me acuerdo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en el entorno? O sea, pues ya, ah, no, 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 no podemos tener policía escolar. No, pues es un tema que yo tengo que subir al pleno también. De que se apruebe una policía escolar. Inmediato ya. O sea, ¿y cómo se hacen los senderos afuera de las escuelas de la UDG? Pues, ¿por qué no en escuelas públicas? Y es que, oye, los programas de Tare no sirven. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas de qué funciona? Justamente, ahorita, ayer me estaban pidiendo en algunas escuelas para ir a dar... Tenemos el funcionamiento de un grupo de área municipal, forzosamente. Pues, ¿qué nos está ahorita? El fentanilo, las drogas esas están otra vez. Yo fui a Los Ángeles en diciembre. Caminé mucho, recorrí en camión. A mí me gusta mucho conocer. Entré en camión hasta San Francisco. Pero, cuando llegué al centro de Los Ángeles, al centro de Los Ángeles, yo creo que en un recorrido como de 200 metros, vi como unos 60 que aún no son zombies. Ya, zombies. O sea, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ver el problema real. Y entonces, yo sugiero otra vez la reactivación de un grupo. Y si no se llama dare, resistencia a las drogas, o en contra de las drogas, o como sea, pero... Pero, llegas y... Ah, es que el especialista dice que no. O sea, ¿qué mayor especialista hay que quienes hemos trabajado, hemos vivido, esta distorsión? ¿Qué mayor especialista hay que ayer, en la secundaria donde está mi hija, en segundo año, llegaron armados, amedrentando a los chiquillos, y yo esperando a mi hija, pues también con miedo. La patrulla no se para. Se va de largo. Necesitamos una policía especializada en educación infantil. Necesitamos crear... Ahora sí, digo, disculpa que me acerque al tema, pero necesitamos crear más allá de lo que nuestros ojos ven a futuro. ¿Qué ciudadanos estamos educando? ¿Qué mundo le vamos a sacar a nuestros hijos? Entonces, yo mañana en el Cabildo, sí, y con todo respeto, ¿no? Sabes que tenemos, y urge la creación de la policía escolar, y urge la creación de un grupo de enseñanza a nivel primaria, secundaria, de la resistencia a las drogas, urge. Esto se está desatando, ya cualquiera le pone a la marihuana al cristal, y ya valió, se desató. Ya se desató esta situación. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nada. Hoy hemos avanzado mucho en seguridad pública. Aún hay robos de vehículos, hay asaltos todavía. Bueno, yo sí... No, estaba viendo cuatrocientos y tantos robos de vehículos. O sea, es exponencial. No sé, la verdad, las cifras del año pasado y lo que me han estado, pero sí está, acá esa habitación, o sea, lo que estaba viendo ahorita, me lo estaban prestando, está complicado. Entonces, necesitamos, necesitamos trabajar más todavía, poner un esfuerzo más. Y si no se puede este año, que sea para el 2024, y si no proponerlo para el 2025, toda la vida voy a estar en tonalá. Aquí vivo. Aquí está mi casa, aquí están mis hijos. Claro. Es con tu presencia. Bueno, pues muchas gracias. Me sumo a lo que manifiestas. Y, no habiendo más asuntos, ¿qué es ahogar en asuntos varios? Le solicito a la Secretaría de Técnico que continúe con el orden del día de la sesión. Como lo indica la Presidenta, como punto sexto y último del orden del día es la clausura y el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del orden del día, de no tener inconvenientes, se deja abierto un citatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito. Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas con 48 minutos, se da por concluida esta sesión.